Este vídeo contiene spoilers sobre el tercer capítulo de la quinta temporada de SILTING, si lo vas a ver, que sea bajo tu propia responsabilidad. Ahora bien, si no has visto ya todavía el tercer capítulo de la quinta temporada, no sé qué esperas, macho, o sea, ¿qué pasa? ¿Te lo tengo que llevar a casa en un USB de enchufándolo en la tele o qué? ¡Ah, de vida, de vida! Después de los dos vídeos anteriores sobre el inicio de la temporada, nos enfrentamos a un tercer capítulo que es un poco especial. Es especial porque aunque empiezan en el avión y parece que se van de misión y que llevan un gran tesoro, realmente tardan cero coma en empezar a hacer flashbacks sobre las historias personales de cada uno. Y ahí es uno de los puntos negativos que tiene este capítulo. Al menos en mi opinión, porque es que ya sabéis que no soy muy fan de las historias familiares y aquí empezamos a ver que... ¡Oh! Serían familiares, sumas capa, ¿verdad? Esto no es importante. Nos empiezan a contar las historias personales que al principio no sabemos si dar muy bien cómo, pero luego después vemos qué es en qué momento de su vida le pilló los atentados del 11-S. Un capítulo homenaje a las víctimas del 11-S tendría sentido si este capítulo hubiesen emitido el 11-S o al menos la semana del 11-S. Incluso si hubiese sido durante el mes de septiembre. Pero es que en Estados Unidos se estrenó el 24 de octubre. El 26 ya lo estábamos podiendo ver con sus títulos en español. No tiene mucho sentido. Pero bueno, nos vamos enterando de pequeñas cosas que les pasaron en sus flashbacks. Cosas interesantes que hemos visto. Mola mucho ver la diferencia de edad de cada uno. Por ejemplo, cuando Jason ya estaba en los equipos siendo un novato, pues Rai era un bala perdida, Sony otro, Lisa estaba todavía en el colegio y Clay tenía los daddy issues que ha tenido toda su vida. Si te gusta esa parte, porque conoces un poco más a los personajes, disfrutarás este capítulo. Si lo que esperas ver acción, poca. Y cuando digo poca es porque solo se ve una escena en la que sale Jason entrenando con su equipo. Y ahí se salva un poquito el capítulo, porque lo amó mucho ver esas equipaciones con los cascos, intentar compararlos con los mids que salieron después o incluso los offscore que tenemos ahora o los Wendy. Es un look totalmente distinto y muy divertido. Y hasta ahí. Se acaba esa escena, se acaba lo bueno. Aparte de ahí, ¿qué nos queda? Pues nos queda un guiño a una historia real, que es que a la de los operadores de la operación Neptune Stitch, entregando parte de su equipación de manera simbólica a un museo que hay donde estaban las Torres Gemelas, para aportar como un cierre a ese ciclo que iniciaron los atentados. En plan de, aquí empezó todo y con esto que yo entrego de esta operación con la que acabamos con Osama Bin Laden, vamos a ponerle fin. En el capítulo vemos que son unas quizallas. En libros de Rob O'Neill y de Mark Owen podemos ver que entregaron distintas partes de su equipación. Lo importante aquí es el simbolismo. Ahora bien, el hecho de que quieran representar que el equipo Bravo fue el que acabó con Bin Laden, al cual no nombran directamente, pero sí que nombran la misión de Abu Dhabad, y es como, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Lo hacéis todo, ¿no? O sea, sois los guapos, salís en la tele y encima matasteis a Bin Laden. Queda un poco pretencioso. Eso es mi opinión. Vosotros en comentarios me podéis decir que opinéis lo contrario. Ahora bien, a mí no es uno de mis capítulos favoritos. ¿Qué nos decís vosotros? Os leemos. Gracias. Gracias.